La medida de fuerza no le conviene a nadie, al país, a los empresarios, a los trabajadores, a nadie le conviene. Pero bueno, esta es la última carta que tiene el movimiento agrero argentino para hacerse sentir y tratar de pelear y hacer valer los derechos, ¿cierto? El primer punto que a nosotros nos afecta y quedó demostrado el descontento que hay en el movimiento agrero. Nosotros tenemos que dejar de despedir gente. Ese es el punto que se trató en el 2016 y hoy siguen despidiendo gente, más allá que el gobierno dice que estamos achicando esa brecha de desocupación, bienvenido sea, puede ser que se haya un generador de empleo, no decimos que no, pero sigue habiendo despedido, un alto índice de despedido, suspensiones. Eso no puede ser, limitar la paritaria o pretender que un gremio hermano firme una paritaria que está lejos de la realidad. Y bueno, toda la otra cuestión es que hace que nosotros, el SEI, vamos a acatar esta medida, llamamos al movimiento agrero argentino de que así lo hagamos, ¿cierto? Para hacernos sentir y hacer valer nuestro derecho tranquilo, en paz. La CGT creo que en este contexto ha decidido de que no movilicemos porque el ambiente no está bien, el ambiente no está bien y como yo dije siempre, vos le podés pedir a alguien que te espere, ¿me entendés? que te tenga paciencia, pero cuando el salario no alcanza o cuando tenés hambre, cuando no tenés para llevar a la familia, se complica, se termina la paciencia y los ánimos son otros y no podemos estar arriesgando absolutamente nada, que cualquier pícaro pueda venir a tomar vertaja de esta situación. Tengo la expectativa porque son todas personas sumamente razonables, inteligentes, de que la bocha está en el campo de fuego de ellos, está en la cancha de ellos. Ellos tienen que convocar rápidamente y sentarnos hablando de todas estas cuestiones que yo digo, primordiales, y el paro no va a suceder, se levanta. ¡Gracias! ¡Gracias!